¡Suscríbete al canal! Este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos te elevamos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Soñando a donde sentir Que no voy o no cumplir Que no voy o no cumplir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!